Son Deportes.com, Neto Redondo. Muy buenas tardes, Neto, te escucho. Muy buenas tardes, señor Ruiz Quirín. Qué gusto escucharle en San Lunes. Y claro que hay noticias también en el mundo del deporte. Fíjense que ya diarios nacionales, incluso en unas páginas de internet, han puesto la noticia de que el sonorente, el navojoense Johan Vásquez, está cerca de llegar al fútbol europeo. El central de Pumas es pretendido por el Genoa de Italia, el equipo que ha mantenido constante comunicación con el club Pelino, con los Pumas, incluso ya se tienen detalles avanzados de las negociaciones. Hoy el diario Récord publicó que el conjunto italiano ha demostrado interés que tienen por hacerse de los servicios de defensa mexicano, cuya contratación se estima que se cierre en un precio de 3.5 millones de euros y llegaría en calidad de préstamo con obligación de compra al club italiano. Hay que destacar que la prensa italiana informó que el defensa mexicano estaría recomendado por el argentino Diego Milito, exjugador de este club, que tiene una voz autorizada dentro del escuadro de Roja Azul, que fue el responsable de sugerir la supervisión del sonorente. Después de la actuación de Vásquez con la defensa mexicana a los Juegos Olímpicos, el salario atrajo la atención del Genoa de Italia, que trabaja en reforzar su zona defensiva, por lo que hará lo posible por concretar el fichaje del medallista olímpico, que cabe destacar, señores, que se falló un penal, no abasó la cabeza y en el juego que le dio la medalla a México, pues ahí se recuperó Johan Vásquez, anotando también un gol en Tokio 2020, cuando, por cierto, cuatro medallitas nada más para México, bronce, bronce, cuatro bronces, hasta ahí le vamos a dejar el comentario. También platicarles, señores, quieren que el gobierno federal está lanzando una convocatoria para pruebas de admisión en los planteles de formación en béisbol, en los bachilleratos tecnológicos de educación y promoción deportiva de la SED, aplica para muchachos entre 14 y 16 años de edad, que tengan la secundaria concluida con la prepa, que estén usando la prepa o la tengan trunca, esta será la plataforma, pues, la preparadora será la plataforma para ayudarlos a llegar a universidades en México o en Estados Unidos, así como equipos profesionales en ambos países. Va a los tryouts para los interesados, KGM, 14, 15, este fin de semana, y aquí en Almosillo, el 21 y 22, en Ciudad Obregón se llevarán a cabo en el Estadio de Los Chacos, y aquí en Almosillo, perdón, el 21 y 22 de agosto, en el Estadio de Los Maranjeros, en el Estadio Sonora. Así que hay que estar atentos, por ahí la información ya está publicada en sondeportes.com, y rápidamente vamos a platicar que precisamente en Obregón se va a albergar lo que va a ser el campeonato estatal de básquetbol 15 de las categorías guarnito menil, en el gimnasio municipal Manuel Lira García, del 13 al 15 de agosto, y si se da una vuelta por sondeportes.com, señor Luis Quirín, la columna del Rafa Rentería, Vox Sport, que nos habla del fracaso del deporte mexicano en Tokio 2020, en la guía de Leonel Messi y del Barcelona, lo que todo el mundo ha llorado durante los últimos 4 o 5 días, y además una entrevista con Odalis Corzo, la güerita, pugilista, hermosillense, sonorense, que se mantiene en la mater, pero que quiere ser medallista olímpica, quiere ser campeona mundial de boxeo, y en eso está trabajando. Por ahí la información deportiva, señor Luis Quirín. Gracias Ernesto Redondo, gracias, muy buenas tardes.